Ando bien topado como en estado de hipnosis Hume, hume demasiado, creo que me pasé de bros El vecino me mira y mejor cierra la puerta Quierme, quierme, trague todas las que palmes me recetan Ando bien topado como en estado de hipnosis Hume, hume demasiado, creo que me pasé de bros El vecino me mira y mejor cierra la puerta Creo que ayer me tragué todas las que palmes me recetan Cote, cote, te tiraron una rola Jóntate a la raza chola, piensas, piensas contestar Yo los miro y les contesto Soy un padre, dile a dile a trabajar Ando en mi quira pa' mi casa terminar Escribiendo el nuevo disco, videoclips con altos costos La nueva marca de ropa que ya estoy por parar Yo estoy haciendo negocios, grabando con manso, manso Debo vigilar mi esquina, que lo voy a velar Por eso sí que a mi camino a mí no me impresiona Los calibres se detonan si es que hoy aviso una zona Soy de muy pocos amigos porque no todos accionan Y así con menos amigos, menos gente me traiciona Si la vida no es un juego, la calle sin que respeto Los rocos no se queda quieto hasta que logra verte muerta La patrulla siempre chica o bobo Un hater sin talento yo sigo mamando Sigo en la movida en esta loca vida Dicen que los rocos no se quita sida Corres y nos topas caminando en linda En el callejón sin salida Gozla, gozla, bienvenida Sigo en la movida en esta loca vida Dicen que los rocos no se quita es como el sida Corres y nos topas caminando en la avenida En el callejón sin salida te damos la bienvenida Cada que saca un tema de esta podrida tatuema O que los chamacos teman, ni modo que suerte duerma De más quemas, da si acaflama, saca la flema No queremos ver más, hijo de su tapo Recuerdo, bellos recuerdos de cuando era cuerdo Nokia, Nokia me alivete, que mi ropa no la muerdo Pues veo, pues veo tobos negros Cuando en la droga me pierdo Con mis homies mezclo fílicos hasta acabar bien cero Bravo, bravo, como el telocote por acá bondeando Trust me, trust me, dicen cuando Nombre one del rap malante Cantinero, otra botella Ya que me estoy deshidratando Allá en la mesa del rico Para poder estar fumando La vida no es el juego La calle Si te res de respeto El loco no se queda Quien trata que logra verte muerta La patrulla siempre chico Como un hater sin talento Yo sigo quemando Grifa y remediario Que contento Parcela, Parcela Pro está en la casa Creíste que esto era un juego Estás pendejo No, 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 no Tengo ganas de ganas Recicling Recicling Recicla Reciclame